Elisa Bridgetto es una niña de 7 años con la suficiente confianza en sí misma para enviar una carta a los directivos de Zara con el objetivo de que le permitan modelar su ropa masculina. Cuando tenía 4 años, eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa. Luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, solo compro ropa allí, escribió la menor de edad.Sumisiva, fue publicada en el perfil de Facebook de su madre y conmovió a miles de usuarios que la viralizaron rápidamente, logrando que la empresa le prestara atención. Ahora Elisa tiene una cita en la sede de España para hablar con los diseñadores.comillas iremos dentro de una semana, con Tojes, su mamá. Y agregó, mi hija decidió que quería ser modelo de Zara Boys para mostrar que las niñas también podían usar esas prendas porque estaba preocupada por todo lo que se están perdiendo. La niña podría convertirse entonces en una de las primeras embajadoras con ropa elaborada para hombres. Querido Zara, me llamo Elisa y tengo 7 años. Soy tu fan número 1, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys, escribió Elisa. ¡Gracias!